Si yo sigo pensando que la escuela es el edificio, tengo un problema. La escuela tiene que generar territorio más allá del edificio. Mi nombre es Javier Iliarte, actualmente soy profesor de formación ética y ciudadana y a la tarde me desempeño como vice-director de la escuela. Esta escuela, la escuela 2 del Distrito 4, que se llama Trabajadores Gráficos, y está en Barracas, en Buenos Aires, es una de las ocho escuelas de reingreso. Es una escuela de pequeña escala, donde conocemos a los pibes, no tenemos 5.000 alumnos, tenemos 300 y los miramos y sabemos quiénes son. Son pibes que vienen de zonas muy vulneradas en sus derechos, que viven en barrios periféricos, villas miserias. Entonces, un prejuicio es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna cosa de forma anticipada. Y son pibes que cargan el estigma del fracaso escolar. El fracaso escolar es el fracaso de un sistema educativo, pero el envase de ese fracaso es ese pibes. Y la imagen que se empieza a armar sobre sí mismo en términos de fracaso. Esto acá se destierra, no aparece esa figura. Se trabaja muchísimo en la autoestima y desaparece la figura del repetidor, porque los alumnos promocionan y asisten por materia, como en la universidad, con lo cual el alumno siempre está avanzando. Recursa una materia, pero sigue avanzando en otra. Y esto impacta fuertemente en la autoestima de los pibes, que vienen de escuelas donde por tres materias mal repitieron y tienen que volver a ser once materias para que la educación sea de calidad. Entendemos que es una educación donde todos los que participamos, incluyendo a los pibes y a la familia de los pibes, tengamos posibilidad de decir cosas al respecto. De qué significativo que transite en la escuela, que se pueda decir en la escuela. Ahora, Sócrates, dice la segunda premisa, es hombre, pertenece al conjunto de los hombres. Porque también los docentes luchamos por el derecho a una beca para todos los alumnos, por el derecho a una escuela que tenga más o menos lo mínimo que se necesita, que tenga iluminación, que sea confortable para los pibes. En eso el sindicato es fundamental. Para que ese debate que puede iniciarse adentro de una escuela mirando a su comunidad, para que esas nuevas experiencias, esas nuevas necesidades, que a veces traducen en condiciones materiales de trabajo de la comunidad docente, se instalen en la agenda política. Lo que vincula universalmente a los docentes me parece que es esta cuestión, esta voluntad de hacer por el otro. De correrse de lo que uno tiene, de las propias representaciones, para generar un cambio en las condiciones de vida materiales o simbólicas del otro. Con más o menos recursos, con más o menos presupuesto, con más o menos conciencia. A veces uno lo hace intuitivamente cuando arranca en la carrera. Nos vemos el jueves. ¿Vas a venir conmigo? Sí. Nos vemos el jueves, chicos. A ver más. En esto de la tarea docente lo que genera mucha satisfacción es observar en la vida cotidiana de la comunidad para la que trabajamos cambios que tienen que ver con lo que se transmite en la escuela. Cambios en escenas muy pequeñas a veces, pero que dan cuenta de que el pibe está reconfigurando su territorio. Eso a uno le genera satisfacción y hace que uno vaya por más. Es en la escuela donde vos tenés la posibilidad de mirar cara a cara al destinatario de esa tarea que se te encomienda desde el Estado. Entonces, la cara y la historia del otro no son datos estadísticos, son una realidad súper palpable.